¿Cómo se hace el diagnóstico de los cálculos renales? Aquí te lo cuento. Los urológos, cuando tenemos al frente un paciente con sospecha de cálculos renales, solicitamos de inicio una ecografía, una placa de rayos X y un examen de orina. Estos exámenes nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico y ver si el paciente tiene o no tiene posibilidades de cálculo. Sin embargo, la ecografía y los rayos X muchas veces pueden dar falsos negativos. Es decir, que mismo el paciente teniendo el cálculo no se llega a diagnosticarlo. De ahí la importancia de realizar una urotomografía no contrastada para determinar la cantidad de cálculos que tiene la persona, la localización exacta, la anatomía de la vía urinaria y sobre todo la densidad. Pues con estas características decidiremos cuál va a ser el mejor tipo de tratamiento para el cálculo que el paciente tiene. Si te gustó el presente vídeo, no te olvides de compartirlo. Nos vemos.